El Cine Teatro Casarande, un ícono casarandino que aparece en muchas páginas web y que muchos casarandinos en el mundo hacen al ar de tener un bonito monumento, diría, porque no funciona para nada. Pero lamentable es que, a pesar de que está en la Plaza de Armas, es un lugar favorito para lo que es la pega de afiches de bailes chichas. Como ustedes pueden ver, se ha convertido en pared favorita para pegar los afiches de bailes chichas. Lo cual está totalmente prohibido desde hace años. Qué pena da de que, estando frente al municipio de Casarande, esta actitud, estos malos empresarios, que hacen sus bailes, sobre todo en el Club Gema de Casarande y hasta en el restaurante turístico Gran Chibú de Chocope, agarren esta pared como si fuera propiedad de ellos y hagan lo que quieren. El municipio de Casarande gastó dinero hace unos años atrás en pintar toda la pared principal del Cine Teatro Casarande, la cual está en pésimo estado. Qué pena de que se pierda los valores y cualquiera puede hacer lo que quiere en la Plaza de Armas, pegando afiches por todos los lados, lo que se hace únicamente en la piscina pública, ya que constantemente los trabajadores de la empresa Casarande sacan a estos afiches, como ustedes ven, las huellas están ahí, y los trabajadores de la empresa sacan los afiches que los pegan malos promotores de espectáculos. Y qué pena de que esté al frente de nuestra comisaría de Casarande y al frente del municipio y no se tome una acción inmediata con respecto a estos que dañan la propiedad privada, entre ellos el Cine Teatro Casarande y con lo de los casarandinos a nivel mundial, que lamentablemente está en pésimo estado por la culpa de los promotores de Baile Chichos.